¡Hola amigos! ¡Feliz Pascua de Resurrección! Una Pascua muy especial en la que tenemos que invocar, pedir al Espíritu Santo que nos invada la energía, la alegría, la fortaleza de Jesús resucitado. ¡Feliz Pascua de Resurrección! Por eso necesitamos también en este encuentro repetirnos a menudo la felicitación. Yo os propongo el último capítulo de San Juan, Juan XXI, ese encuentro de Jesús resucitado con los suyos en el lago, en la pesca milagrosa. Porque habla del después de la resurrección. Porque estamos nosotros aún en medio de la pandemia, bueno, aún confinados, pero vamos hablando de desescalada, vamos hablando de futuro. Y de alguna manera, aunque la situación en nuestra vida, en nuestros hogares, no esté cambiando mucho, vamos viendo el final del túnel. Y este capítulo nos puede ayudar, es después de la resurrección. Y parece como que la vida normal, porque de repente dice, Pedro, me voy a pescar. Y varios de los discípulos, siete, vamos también nosotros contigo. Ahí estaba también Tomás, que ya en adelante no se pierde ningún encuentro con el Señor. Toda la noche bregando y no pescaron nada. Es decir, después de la resurrección, no cambian las circunstancias, cambia algo por dentro. Pero la vida es la misma. Y estuvieron toda la noche bregando y no pescaron nada. Al amanecer, Jesús desde la orilla, muchachos, ¿tenéis pescado? No, echad la red a la derecha y encontraréis. La echaron y no tenían fuerza para recoger la red que reventaba llena de peces, 153. Juan inmediatamente es el Señor. Pedro se tiró de cabeza al lago, llevó el último, cuando ya estaban ya en la orilla. Jesús había preparado aquel almuerzo, unos peces asados y un poco pan. Hay quien dice, bueno, ¿y para qué les hace pescar si les tiene preparado el almuerzo? Bueno, pues mira, aquellos hombres desde la orilla tuvieron que estar dispuestos a dar de comer a un hambriento, que les preguntaba si habían pescado. Tenían que hacer algo desinteresado para reconocer al Señor. Si pasan de aquel de la orilla, si no están dispuestos a hacer algo desinteresadamente por un hambriento, no reconocen que es el Señor. Es la pedagogía de la iglesia, es la pedagogía del Evangelio. Y allí, ante aquella hoguera, Pedro le recordaría otro fuego, ¿verdad?, en medio de la pasión. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? ¿De verdad que me quieres? Tres veces, otra vez, Pedro le confiesa su amor. Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Apacienta a mis ovejas. El Señor le devuelve otra vez la confianza que Pedro había quebrado en la pasión. ¿Cómo será el después de la resurrección? ¿Cómo será el después de la pandemia? Podemos intuir las cosas auténticas que han cambiado en nuestra vida, la autenticidad que hemos podido recuperar. Porque efectivamente, no hay resurrección sin comunidad, sin Eucaristía, sin seguimiento al Señor, sin servicio a los desinteresados, a los pobres, a los últimos, a los más vulnerables. Le reconocieron en la fracción del pan. Le reconocieron en la comunidad, en el trabajo por los últimos. El Papa, el otro día, el 17 de abril, precisamente, en una misa de Santa Marta, dijo algo tremendamente intuitivo. Es decir, estamos siguiendo por los medios de comunicación, las Eucaristías. Decía el Papa, también, esta Eucaristía, estamos todos comunicados, pero no juntos. Estamos juntos, pero no juntos, volví a repetir. Solo hay comunión espiritual. No participamos de la comunión eucarística real, su cuerpo y sangre. El pueblo alejado de la Eucaristía. Y esta no es la Iglesia. Es la Iglesia en una situación difícil, que el Señor permite. Pero el ideal de la Iglesia es estar siempre con el pueblo y con los sacramentos. Es decir, no hay seguimiento al Señor, no hay vida cristiana sin la comunidad, sin el pueblo, sin los sacramentos, sin la Eucaristía el domingo. Sin participar realmente. Es decir, podemos tener un peligro y es vivir un cristianismo a la carta. En vez de este programa de televisión, elijo este otro. Y en vez de esta aplicación en mi móvil, pues, bajo otra. Dice que un obispo amigo suyo, cuando salió la noticia de que celebraría la Pascua en San Pedro Vacía, le escribió. Y le regañó. Dice el Papa. ¿Por qué San Pedro, que es muy grande, por qué no pone 30 personas por lo menos para que se vea gente? No habrá peligro. Pensó el Papa. ¿Qué tiene en la cabeza para decirme esto? No lo entendí en el momento. Pero como es un buen obispo muy cercano a la gente, querrá decirme algo. Cuando lo vea, se lo preguntaré. Luego lo entendí. Lo que me decía era, ten cuidado de no viralizar la Iglesia. De no viralizar los sacramentos, de no viralizar el pueblo de Dios. La Iglesia, los sacramentos, el pueblo de Dios, son concretos. Es cierto que en este momento debemos mantener la familiaridad con el Señor de esta manera. Pero para salir del túnel, no para quedarnos. Y esta es la familiaridad de los apóstoles. No gnóstica, no viralizada, no egoísta para cada uno de ellos, sino una familiaridad concreta en el pueblo. Familiaridad con el Señor en la vida diaria. Familiaridad con el Señor en los sacramentos, en medio del pueblo de Dios. Ellos hicieron un camino de madurez en la familiaridad con el Señor. Aprendamos a hacerlo también nosotros. Desde el primer momento entendieron que esa familiaridad era diferente de lo que imaginaban. Y llegaron a esto. ¿Sabían que era el Señor? Compartían todo. La comunidad, los sacramentos, el Señor, la paz, la fiesta. Es decir, después de esta pandemia, ¿cómo queremos vivir nuestra vida cristiana? Pues, tiene que ser de forma concreta. En esta comunidad, en esta parroquia, esta Eucaristía del domingo. Confesándome, recibiendo el sacramento de la penitencia. La concreción de los sacramentos de la iglesia, de la comunidad, del servicio a los más pobres y vulnerables. ¿Todo eso es real o no hay seguimiento al Señor? Pedro, después de la que la encuentro, es el final de la escena, dice que vio a Juan, que estaba detrás, y le dice a Jesús. ¿Y este qué? La respuesta de Jesús es proverbial. ¿A ti qué? Tú sígueme. Es un seguimiento en la comunidad, pero es un seguimiento personal. Es decir, la resurrección de Jesús, ¿en qué cambia mi vida? ¿En qué efectivamente está reformando mi existencia? ¿A ti qué? Tú sígueme. Es decir, independientemente de otras reacciones, ¿tú cómo quieres seguir al Señor? El Papa, en esa meditación para la revista Vida Nueva, un plan para resucitar, nos hace unas preguntas interesantes para orientar nuestra resurrección. ¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimento para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adaptaremos, adoptaremos como comunidad internacional, las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar? Ojalá nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Claro, son preguntas a la humanidad, a los dirigentes, pero también son preguntas muy concretas. Tú, de esta situación, en este confinamiento que estamos viviendo, ¿Qué quieres mantener después en tu plan de vida, en tu casa, en la relación con los tuyos, en la relación con el Señor? ¿Qué quieres mantener después, cuando haya libertad y con menos restricciones? ¿Qué querrías hacer, de verdad, ahora que estás echando en falta confesarte con un sacerdote, conmulgar eucarísticamente, ir a la Eucaristía del domingo? Esas cosas que ahora no puedes hacer, ¿van a ser reales? Creo que los planteamientos personales tienen un efecto multiplicador enorme, ¿no? La carta y termino del Papa Francisco a los movimientos populares. El otro día decía, Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización tan competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesita un cambio, repensarse, regenerarse. Feliz Pascua de Resurrección. Que ahí, las escenas del encuentro de Jesús, con los discípulos, final de cada uno de los evangelios, sean un auténtico banquete estos días, porque ahí podemos encontrar pistas para nuestro después. Hasta pronto. Feliz Pascua.